Hola, soy Chris Barnes. Bienvenidos a The Network, un programa donde conectamos con los protagonistas de la actualidad para llegar al fondo de los temas. Pero solo tienen 25 segundos para contestar. Echémosle un vistazo al asunto de hoy. La Unión Europea se expandió cual Big Bang en 2004, lo que fue un hito para la unificación del continente. Pero con la crisis de la deuda que amenaza con Fisurer Europa, ¿cuántos ciudadanos siguen creyendo en el proyecto europeo? El Parlamento ha puesto en marcha un plan para desarrollar a nivel educativo lo que llaman la dimensión europea. El objetivo es fomentar la educación sobre el continente en las escuelas gestionadas por la UE. Asimismo, la Unión Europea insiste a los países miembros para que en sus escuelas enseñen lo que es la UE, un tema que disgusta a los euroescépticos. En el Reino Unido, el Express, un diario contrario a la Unión Europea, ha dicho que ese programa se asemeja al adoctrinamiento nazi, una propaganda diseñada para lavar el cerebro de los jóvenes y para que apoyen el superestado europeo. ¿Cómo se puede educar sobre la Unión a unos 500 millones de personas con percepciones y deseos tan diferentes? ¿Cómo se debería hacer? ¿Es posible enseñar a comprender mejor y a ser críticos con los beneficios y riesgos de pertenecer a la UE? En esta edición de The Network desde el Parlamento Europeo en Bruselas tenemos con nosotros a Doris Pack, eurodiputada alemana encargada del Comité para la Cultura y la Educación. En la Haya tenemos a Jonathan Evan Zohar, director general del Euroclio, la Asociación Europea de Educadores de Historia. Y en Londres tenemos a William Darmuth, eurodiputado británico y miembro del Partido Europeo de la Libertad y de la Democracia y el Partido de la Independencia del Reino Unido. Muchas gracias a todos. Empecemos con una pregunta para todos ustedes. Doris, la portavoz de educación del Partido Conservador en el Parlamento Europeo, Emma McClarkin, calificó este plan como una carta blanca para forzar una agenda federal, un programa para hacerles tragar a los niños una ilusión ficticia y sesgada sobre lo que es la UE, o lo que es lo mismo, propaganda para los críos. ¿Qué piensa, Doris? Creo que no entendió nada de lo que plantea este programa y de lo que se enseña en las escuelas europeas. Los colegios tienen la obligación de informar a la gente sobre el lugar en el que viven, sobre cómo funcionan las cosas en la UE y sobre quién las hace. Eso es normal. Pasa en Bruselas, también en Alemania, y por lo tanto tendría que pasar en cada país de la Unión. Creo que es bastante absurdo hacer este tipo de comparaciones. Lo que quiero decir es que si solo describes los problemas que vivimos ahora en Europa y queremos que los niños de la siguiente generación comprendan dónde están, creo que tenemos que trabajar para que sepan lo que pasó. Creo que es una oportunidad para educar mejor y espero que los profesores aprovechen esta oportunidad y puedan desarrollar material para mejorar el programa. Perfecto. William, ¿cree que Emma McClarkin se ha pasado con su apreciación? No, al contrario, creo que Emma ha dado en el clavo y que la gente como Doris y Jonathan se han olvidado a Drede de que dos de los miembros fundadores de la Unión, Holanda y Francia, votaron en contra de la Constitución Europea y contra una Europa federal, lo que es un tema controvertido. Esto es propaganda de un solo lado, financiada por los impuestos de todos. Doris Pack y sus colegas tendrían que estar avergonzados por ello. Doris, ¿quieres responder? No estoy avergonzada. Estoy feliz de vivir en esta Unión Europea. Por favor, Mr. Dartmouth, sé cómo piensan usted y Mr. McClarkin. Me llevo bien con ella y trabajamos juntas, pero no en este terreno. No creo que sea propaganda. Estamos hablando de lo que pasará y aunque quiera salirse de la Unión Europea, de momento está dentro y tenemos que darle a los alumnos la mejor educación sobre el lugar donde están. Y eso es lo que estamos haciendo, dando información normal y corriente, no propaganda. Propaganda. Perfecto, Doris. Sigamos con el tema. Romain Cabada, de Francia, escribió la ley y la describió como un gran paso para la juventud y la ciudadanía europea para desarrollar la movilidad y el aprendizaje de idiomas y desarrollar una identidad europea. ¿Por qué es esta identidad tan importante? Empecemos por Jonathan. Creo que hablar de identidad es referirse a un concepto artificial. Antes necesitas hablar de un sentimiento de pertenencia y es necesario que los alumnos entiendan dónde están. Creo sinceramente que el mundo es muy complejo y que nos llega mucha información. Existen muchas estructuras, muchos estados y los profesores lo tienen complicado para hacer esa información comprensible. Si el Parlamento Europeo reconoce la identidad europea, los ciudadanos tienen que estar en la agenda. Perfecto, Jonathan. William, supongo que no estás de acuerdo, pero ¿no necesitamos todos pensar que somos europeos? Bueno, Europa es una construcción geográfica y siento decir que ese francés dice lo mismo que yo. Es un tema de identidad, una cuestión de propaganda de un superestado europeo, eso es lo que es. Estamos hablando de lo mismo. No están enseñando la verdad. Lo que están haciendo es dar una versión artificial de algo completamente diferente. ¿Doris, tiene algo que añadir? No tiene ningún sentido discutir con Mr. Dartmouth porque no le convenceremos. Solo mira su punto de vista, no observa la realidad. Vivimos en la Unión Europea, no se trata solo de una cuestión geográfica o de un tópico. Es un tema de identidad europea. Si Mr. Dartmouth no cree que sea europeo es su problema, pero creo que el Reino Unido está en... Lo siento, pero yo soy británico, soy británico y siento decirle que usted es alemana. Sí, soy alemana y también europea. Es usted mucho más alemana porque intenta imponer sus puntos de vista a los demás, ese es el problema. Venga, sigamos, Jonathan. Es usted alemana y yo creo que soy británico. El europeo no es un Estado, no está reconocido, no es una entidad legal. La ONU no reconoce a la UE como Estado. No vaya diciéndole a la gente que es un Estado gastando los impuestos de todos. Nadie le dice a nadie que sea un Estado. ¿Cómo le explicamos a la gente joven que eso es importante? Tenemos muchos indignados protestando porque no tienen trabajo. ¿Qué hace la UE por ellos? Si se les dice que está bien estar en la UE pero no consiguen un empleo, ¿cómo no van a vender la idea de que la UE es buena si no hay oportunidades? Es un tema que se tiene que solucionar a nivel nacional. En Londres, en Berlín y en todos lados. Tenemos que ocuparnos del trabajo y de las oportunidades. Pero en este campo estamos aportando un valor añadido, facilitando movilidad, con intercambios en la educación y en la homologación de diplomas. Somos un mercado único y tenemos que darle a la gente joven todas las oportunidades posibles. Pero todo esto se tiene que hacer en los diferentes países miembros. No hay ninguna duda al respecto. Estupendo. ¿Pero qué pasa con la comunicación sobre los riesgos de pertenecer a la Unión Europea? Para que el conjunto funcione, cada país tiene que perder un poco de su soberanía. ¿No es así? Jonathan, ¿qué influencia tiene eso en los alumnos cuando en las calles los indignados se preguntan qué hace por ellos la UE? Es una realidad que no podemos pasar por alto. Sobre la propaganda y la enseñanza y la metodología que solo contempla una visión, ya no es así. Lo que quiero decir es que estamos comparando cómo funcionan las cosas y sacando conclusiones. Déjenme preguntarle a William. ¿Qué le parecería que se enseñaran los riesgos que entraña ser miembro de la Unión Europea? ¿Cómo sería si se instaura un debate crítico que permita un conocimiento mayor de la realidad del continente? ¿Qué le parece? Bueno, antes que nada me gustaría decir que eso no va a pasar. No es lo que Doris Pak y su comité han planeado. Y en segundo lugar, usted habla de los riesgos de los países pequeños. ¿Pero qué pasa con los grandes? Francia, por ejemplo, parece que puede ser degradada por las agencias de calificación. Italia ya lo ha sido. Estos son riesgos que la gente tiene que conocer. Las personas están sufriendo por esa obsesión de más y más integración cuando no hay una dirección democrática. Eso no se va a enseñar en ese programa. Ok, vayamos a la última pregunta. Jonathan, ¿cómo podemos mantener ese conocimiento de Europa sin convertir a la gente en adoradores incondicionales del modelo europeo que no son capaces de ver los defectos de la Unión y las dificultades que supone estar en ella? En primer lugar, tenemos que entender que Europa tiene un pasado muy oscuro y que el conocer el proceso de integración europea es importante. ¿Cómo podemos conocerlo? Tenemos que tener cuidado con la propaganda. Debemos estudiar las complejidades del tema, cuáles fueron las ventajas y desventajas. Pero si empezamos ahora a hablar solo de los riesgos y de las cosas negativas, no iremos a ningún sitio. Tenemos que buscar cosas en común, lo que nos une. De lo contrario, la generación que me sigue solo verá las cosas negativas. Muchas gracias por esta última apreciación. Esto ha sido todo. Me gustaría agradecer su participación a los invitados, Doris Pack, Jonathan Evans-Ohar y William Dartmouth. Soy Chris Bars, nos vemos en la próxima edición de The Network.